¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Es que no me he peinado el pelo hace como 80 días que partí mi cepillo y me he ido a comprar una nueva. Estamos en David Buster's. Yo no la había ni visto ni venido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay algo para ti! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo también pensaba que era. Yo pensé que el hielo tenía algo que... I thought inside the eyes, I think they couldn't open, and they found something. Vicky pidió... Vicky pidió... un... un ojito... mentira, una limonada. Rosada. Y Antonia pidió... ¡Guay! Y Johnny ya pedimos que aquí les mostramos. Es un coctel como de... manzana. ¿Cierto? ¡Cierto! Es súper difícil la cara de Johnny. Yami. Es súper bien. Cheese. Nacho. What? Nachos and cheese. Nachos and cheese. Nachos and cheese... ¡Gracias! ¡Sale! 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 ¡No! ¡No sé qué estaba buscando para que pesara! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¿Ya? ¡No! ¡No! No! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Y ahhh! ¡Ah! ¡No se ve lo que estaba abAcá! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Es lo que te gusta. El señor de Antonio es el héroe. Si no te gusta mucho porque es lo que te gusta. Y aquí está el héroe. ¿No está mal? Es lo que te gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!